El progreso continúa llegando a las comunidades más lejanas de todo el país. En esta ocasión se vieron beneficiadas 22 familias de la comunidad La Cruz, sector La Lagarta, en el municipio de Belén, donde autoridades en compañía de las familias inauguraron el servicio de energía eléctrica. Y ya le llegó este beneficio, 22 viviendas, fueron beneficiadas el día de hoy 99 habitantes en esas 22 viviendas. Si ustedes pudieron apreciar niños, ancianos, que tenían la necesidad de tener una seguridad, la red construida fue 1.5 de kilómetro y la inversión fue de 950.000 Córdoba. Gracias al servicio de calidad con el que comenzaron a gozar, han podido iniciar pequeños negocios que anteriormente se dificultaban tener. Pues yo diría que bien, porque ya ahora voy a poder hacer helado, hielo, vender mi gaseosita, viene haciendo un beneficio grande para cada uno, no solo para mí, sino para todas las familias que están aquí ahorita, que estamos celebrando esto. Y pues estamos agradecidos con Dios primeramente. La energía, sobre todo, es lo más importante. Si ahí poner un sistema de riego, pues con una bombita no ibas a estar con un balde jalando en el pozo, pues ya ahora con una bombita, pues ya uno ya puede optar a poner un sistema de riego. Después, yo que hago manualidades, pues mis pistolas me calentaban a veces, pero yo ahora hago mis flores, mis arreglos, doy la clase en la TEC. Entonces, ahí viene a mejorarme mis condiciones de vida. Este proyecto de electrificación es una muestra del avance energético que va teniendo el país durante el gobierno sandinista. Sicto Carmona, Multinoticias.